presenta, la olla de los grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Buenos días, señoras y señores, gracias por acompañarnos, qué bueno que nos acompaña Jaime Guerrero, Juan Pérez Audelo, aquí en el estudio también, bienvenidos, gracias, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alberto Juan, muy buenos días el auditorio también. Humberto, Jaime, buenos días, buenos días auditorio. Hubo una frase que salió de la de la Biblia en donde decía por sus hechos los conoceréis. Bueno, pues ahora más de uno escribió en uno en una columna por su presupuesto los conoceréis. Y la el proyecto, el presupuesto de inversión para el próximo año el gobierno de la república le dio un tijeretazo a la inversión para el mantenimiento de carreteras, a la universidad autónoma de México, la UNAM, a la UAM, al Politécnico, bueno, le andan quitando dinero a todos. Salud. Al sector salud, a los hospitales de primer nivel, de primer nivel, de tercer nivel, perdóname usted, los más resolutivos de la república mexicana, le hicieron un recorte gigantesco, cardiología, la raza, todos los centros médicos de prestigio en este país, recibieron un descuentote de en los recursos y hay inconformidades incluso dentro del mismísimo partido Morena. Sí, en definitiva, este planteamiento que hizo ya el gobierno de la república al presentar el paquete de presupuestos de egresos de la federación del dos mil veinticinco ante la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, me parece que es preocupante porque hay un porcentaje del dos hasta el catorce por ciento, el recorte particularmente, además de estas instituciones fundamentales en materia de salud, a instituciones educativas emblemáticas como la UNAM y el Politécnico, pero esto no es un error como lo había planteado la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, Francisco Ramírez de la O, que después de que se conociera esto y se generara una polémica en redes sociales y en medios informativos, lo calificó como un error y que iban a corregir esta parte, pero me parece que no es un error, un error, hablamos de instituciones fundamentales para la vida pública del país, para el funcionamiento no sólo en materia de salud, de infraestructura, sino educativa, las bases que se sientan en torno al nivel de enseñanza superior que establece la obligatoriedad y está establecida en la Constitución, la educación laica y gratuita y este recorte del dos hasta el catorce por ciento en instituciones fundamentales no es un error, yo creo que si la pretensión es reorientar, redireccionar a programas sociales, le está impactando de manera negativa a el proceso de enseñanza de nivel superior a la atención médica. Sí, definitivamente, mira, llamó mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que se le haya recortado pues casi el 10 por ciento del presupuesto a los 50 mil millones que recibe la UNAM y el Politécnico también, bueno, son claves en la vida política del país y las instituciones, pero sobre todo porque son, son instituciones educativas que han forjado, no, pues cientos de ganancias, lamentablemente, por ejemplo, yo lo entendía así que con López Obrador que siempre, aunque fue un alumno de la UNAM, pues había cierto resentimiento, no, porque fue un mal alumno, pero no el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, no, que ha sido investigadora del instituto, instituto de este, de matemáticas, creo, y ecología, pero pues paradójicamente esto repercute pues en la vida social de México. Por otra parte, por ejemplo, la UAM, que también es una institución de mucho prestigio, ahí sí le recortan, recortan el colegio de bachilleros, recortan instituciones educativas, y ahí es donde lo paradójico, ¿no?, de esto, ¿no?, beneficiar programas sociales o grandes proyectos que marcó el expresidente de la república, en detrimento de la educación y la salud. Hay que recordar que desde el, pues inició el sexenio anterior, los institutos, por ejemplo, que han dado un prestigio de México, por ejemplo, a nivel internacional, como el caso del Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, este Salvador Subirán, en fin, Instituto de Cardiología, Instituto de Cancerología, todos los institutos que son fuentes de investigación en el área médica en el país, bueno, sufrieron recortes importantes de su presupuesto. Durante todo el sexenio pasado, y ahora otra vez, que es lo más grave, le decía, fuente directa y de primera mano, me decían, personal de el Instituto Nacional de Cardiología, que le decía, por citar un número, hacían seis cirugías de alto nivel a la semana, ahora hacen seis al mes. Sí, es una cosa, y antes, fíjate, por ejemplo, pues algo más, lo demás, en honor del que fue rector de la Universidad Autónoma de México, Ignacio Chávez, que pudo haber obtenido un premio Nobel, por las aportaciones que hizo, son especialistas, digamos, especialistas en la materia de cardiología, que cualquiera de los médicos de ello, operan en todos los institutos, digo, en todas las instituciones médicas privadas, no, es, no se justifica, pues. Los que están ahí en el hospital de cardiología, en sus tiempos libres, son los médicos estrella de los centros médicos de gran prestigio y de mucho, mucho costo en este país, los cateterismos, que requieren cierta habilidad y equipo instrumental, ya no se realizan, porque le recortaron el presupuesto. Pero decíamos de las instituciones educativas, no es el mantener la estructura burocrática, Juan Jaime. No. Se trata de los centros de investigación de este país. Claro, y las ventas. La UNAM y el politécnico decidir hacen investigación para resolver los problemas de la República Mexicana, en agricultura, medicina, en todas las áreas, y le están recortando a las instituciones que hacen investigación, que no lo hace el gobierno por su cuenta, en ninguna área. Así es. También hay que recordarlo, Jaime, Humberto, ¿se acuerdan de cómo la persecución que se dio con los investigadores del CONACYT, no? Acusarlos casi, casi como si fueran delincuentes. Acuérdense también de la famosa vacuna patria que se iba a aplicar para... Que la compraron a un laboratorio de Estados Unidos. Sí, que finalmente, ¿no? Entonces ha habido una serie de cosas, pero sobre todo para hacer que la inteligencia de este país, lo que es la formación, la educación, todo lo demás, pues hubiera una constante del gobierno de la Cuarta Transformación, de estar golpeando, golpeando, golpeando a la parte pensante. Ahí está la contradicción precisamente de la presidencia de la República, porque si no mal recuerdo, al inicio de la gestión de Claudio Schoenbaum, se planteó la creación de una secretaría de investigación, no recuerdo el nombre, de CONACYT, pasaba, la lavaban a rango de secretaría, y el CONACYT es una institución donde se forjan y se han establecido proyectos de investigación fundamentales para la vida del país, pero recordemos que desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de invertir en el, de la, en los procesos de investigación, en los becarios, en los investigadores, en los científicos, hubo un proceso de persecución en contra de ellos. Así es, así es. Y hoy, precisamente, estas instituciones ligadas a los procesos de investigación como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, sufren un recorte precisamente de hasta casi el 14% de su presupuesto en 5 mil millones de pesos. La UNAM es la más castigada. ¿Será ese recorte para financiar la nueva secretaría? Díjole, si es así, digo, habría que ver hasta dónde es benéfico, vamos, transitar a ese proceso de financiamiento, pero se va el recorte, tengo entendido más a lo que es el proceso de investigación y a las becas que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, pareciera ser, ¿no? Lo que yo veo es, digo, todo, todo parece ser una simulación de, digamos, apoyar más a los programas sociales, pero sobre todo golpeando, pues, todo lo, toda la inteligencia mexicana, es decir, toda la gente pensante, todos aquellos que han creado muchas cosas y que, por ejemplo, en el caso de los institutos, ¿no? Institutos de, digamos, de cardiología, mencioné ahorita, de cardiología, de cancerología, de nutrición saludable, subirán, donde están los mejores, se forman los mejores médicos, los mejores especialistas, ¿no? ¿Qué puede pasar con esto? Digo, perspectiva sin el ánimo de ser fatalista. Le recortan a los médicos, se acaba, dejan de contratarlos, ya hay un valor en el conocimiento del personal especializado, y lo que van a hacer, que se van a los hospitales privados. Sin ponerle nombre, hay unos que, por noche, le cobran hasta 40 mil pesos, nada más, por tenerlos encamados. Además, el uso de enfermería y todos los tratamientos médicos. Van a ser inaccesible la salud y la vida, para el que no tenga dinero. Y por otra parte, también, la crisis que se vive actualmente en el sector salud, por esa indefinición del IMSS-Bienestar, por ejemplo, ¿no? Vaya, hoy que se han suspendido muchas citas, que ya no hay operaciones, que la gente tiene que esperar mucho tiempo, que los resultados se los dan, o las atenciones de médicos especialistas, que se las prorrogan cuatro o cinco meses. Entonces, ese es el sector salud. Digo, la salud es uno de los ejes fundamentales, la educación de cualquier gobierno, de cualquier gobierno. Miren, al final de cuentas, le va a corresponder al Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, avalar, revisar, corregir y redireccionar el presupuesto. Yo no sé qué vaya a suceder. No creo que haya un gran cambio. Es que ese es el tema de fondo. Antes, cuando el PRI no tenía mayoría, tenía que consensar con los partidos de oposición y había una verdadera negociación para la reasignación del presupuesto. En esta ocasión, no creo que haya negociación. No creo. No hay con quién negociar. No, ahí es precisamente va a volver a hacer valer Morena y sus aliados la mayoría calificada que tienen en el Congreso de la Unión. Y yo creo que, salvo el error que la propia Secretaría de Hacienda reconoció dos horas después de difundirse esta información de la reducción al presupuesto de la UNAM, que iba a corregir, salvo eso, no veo mayor modificación al proyecto de presupuestos de egresos de la fundación. Por el contrario, inclusive, en lugar de dotar más presupuesto a la UNAM, le redirecciona más de un 84% del presupuesto a las universidades bienestar, Benito Juárez, que recibirán casi de más de tres mil catorce millones, tres mil millones de pesos. Que realmente, un poco, ¿no? Sí, claro, y ya son universidades que han sido cuestionadas hasta por los propios estudiantes, que el proceso de titulación no avanza, no se titulan, hay una serie de argumentos por ahí, hasta inclusive de la propia directora nacional de este sistema de universidades, pero en la vía de los hechos, estas universidades todavía no han logrado consolidarse como lo pretendían desde el presidente de la universidad. Le debes desmantelar lo que ya funciona para hacer lo que van a ver si funciona, que serían las universidades para cuánto tiempo le guste que tengan resultados. Pero bueno, el asunto no es solamente cómo se gasta el dinero en las burocracias educativas, porque en el sector educativo de este país ya tendrán que lidiar con la sección 22 dentro de muy poquito, porque le están pidiendo más y más y más, y ahí el dinero se alcanza. Pero Juan, tú nos platicabas hace unos minutos del estado desastroso que tiene la carretera al Istmo de Tehuantepec, que es el paso obligado de pipas, material de construcción y una de las arterias más importantes donde transitan los insumos que se requieren en la industria refinadora y en el abasto de combustible. Luis Vete lo que comenta, pero no hace rato, pues seguramente comentabas que seguramente se virlaron ya el presupuesto para mantenimiento de carreteras federales, pero lo que ocurre es que sí, el caso de la carretera Oaxacaísmo está totalmente destruida, ¿no? Hay tramos recuperables, pero hay espacios en donde verdaderamente eso no, pues aquí no, durante años no se ha presentado y no se ven para nada las cuadrillas que antes se veían de la SCT o de la hora de Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Alguien sí, a pesar de que hace como un mes o la presidenta anunció lo del bachetón, pues realmente no se ve todavía, no se plasma, ¿no? Ahora, no digamos las otras carreteras, seguramente la de, la de por escondido, la vía vieja por sola de Vega, o la de, la de Miahuatlán a Pochutla, que es de 175, que también es federal, ¿no? Están desechas las carreteras. Realmente el mismo es una calamidad que, por ejemplo, el caso de Jalapa del Marqués, que es un pueblo muy beligerante siempre, ¿no? Y por todo cierran la carretera y bloqueos, y que por la luz, y que porque la mojarra bajó de precio, y porque no sé qué, la presa no tiene agua o X, ¿no? Por todo y por nada bloquean, ¿no? Los accesos están por ambos lados, están destrozados, ¿no? Está priorizando, yo creo que en este presupuesto de egresos de la Federación 2025, la presidencia de la república está priorizando los programas sociales, este, proyectos de infraestructura, obviamente emblemáticos, los que deja el expresidente Andrés Manuel López Obrador, son prioridad también para la presidenta Claudia Seymar. Lo que me preocupa mucho es que no hay inversión, pero creció enormemente el nivel de endeudamiento que tiene este país. Decía Rubén Moreira, que durante todo, desde la formación de la República Mexicana, incluyendo la Guerra de los Pasteles, México había acumulado una deuda exterior de cerca de seis mil billones, o seis billones, perdón, seis billones. En un sexenio, se incrementó a siete billones. Sí, es una cosa, yo creo que son los programas sociales, son esos barriles sin fondo de los, de los proyectos prioritarios, como es el caso de la refinería Dos Bocas, como es el caso del tren Maya, que todavía pues no procede y que sigue todavía en obra, ¿no? Y el costo, ¿qué significó destruir lo que quedaba del aeropuerto? Ah, claro. Pagar multas y hacer un aeropuerto. Fianzas, muchísimas cosas, y que el aeropuerto pues sigue siendo un fiasco el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Sí, lo que llama mucho la atención, Jaime, Juan, es un elemento que viene para el análisis solamente. Antes, dicho por Andrés Manuel y el partido que le cobija, los del PRI, por citar el nombre, se robaban el dinero y tenían lujos y desperdiciaban y tenían institutos y tenían todo lo que usted ha visto que cuestionó el presidente. Pero hacían obra. Claro. Durante los seis años del expresidente, ¿qué pasó? Porque ya no hay corrupción, se supone. Ya no se roban el dinero, ya desaparecieron institutos, rompieron los fideicomisos. ¿Dónde está ese dinero? Y fíjate, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendría que haber más deuda? Y se maneja mucho, por ejemplo, lo de la política de austeridad republicana. Digo, pero paradójicamente hemos visto en estos últimos casos escándalos, ¿no? De cuál, para cuál, este, austeridad republicana, ¿no? El caso de Monreal, que es emblemático, ¿no? Y que se desmoronó por completo. Espero que se vayan acostumbrando. Ese es un transporte que yo uso muy frecuente, ¿no? La columna Ciro Gómez Leiva dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora le falta aclarar, bueno, los costos, la frecuencia con la que volaba, los planes de vuelo y los acompañantes, ¿no? Claro. Me digo, en fin, después salió con que una moto iba y todo lo demás. Eso es mucho cinismo, ¿no? Mucho cinismo. Son las contradicciones, precisamente. ¿De dónde está el dinero, entonces? Ya no hay corrupción. Mucho de ese dinero, para fortuna, de algunos, tantos, se va, insisto, se redirecciona a los programas sociales, es ahí donde está sustentada la gran parte de la política económica y hasta, vamos a decirlo de esta manera, electoral, de la presidencia de la república y particularmente del régimen de Morena, instaurado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ha potencializado y ha centralizado el presupuesto en programas sociales? Claro, o sea, la deuda pública está más de 16 billones, 16 mil billones de pesos, y yo creo que eso es preocupante en términos de que así, efectivamente, como plantea Humberto, en dónde y hacia dónde se va el dinero, si se crece potencialmente la deuda pública y los proyectos emblemáticos de infraestructura del expresidente y que hoy le da continuidad la presidenta Claudia de Ciudadanos son los mismos, entonces, es ahí donde cuestionar a dónde se van, la lógica sería pensar obviamente a mayores proyectos de infraestructura, hospitales, mantenimiento, los trenes, pero no es así, al final de cuentas, como bien lo refiero, Juan, que ha transitado por las carreteras, particularmente del Istmo de Tehuantepec, están pulverizadas, llámese las de correspondencia federal y las de estatal, porque también el Estado, el gobierno del Estado tiene la obligación sí o sí y a cargo, una gran cantidad, un gran tramo carretero de toda esta red de los caminos y puentes, están a cargo del gobierno de Salomón Jara Cruz y es ahí donde también, dónde y dónde se van y no se ve precisamente el mantenimiento de estos. Y lo vemos aquí nada más, en las calles, en el municipio de Oaxaca de Juárez, ¿cómo están? Las calles, todas están destrozadas. Es el recurso que se debe utilizar para el mantenimiento, tal vez la administración pasada no le quiso meter, vieron otras prioridades, cada quien es suyo. Esta es la primera, la administración de Claudia Sheinbaum, todavía no le mete mano al presupuesto, hasta el próximo año se reflejará el sello de Claudia Sheinbaum, porque el presupuesto del año anterior con el que están trabajando hoy, lo definió el pasado gobierno. Así es, los proyectos y los montos de inversión definió el gobierno pasado. El próximo año se verá ya reflejada la verdadera intención y alcance del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, pero aún así, por ejemplo, ya en función la presidenta de la República debe someterla, digamos, a la sexta legislatura, la Cámara Federal de Diputados, la Cámara de Senadores, para dar una revisión exhaustiva, y dónde tienen que hacer los ajustes necesarios, para que el presupuesto también vaya en función, no tanto de, digamos, de seguir fortaleciendo los proyectos del periodo anterior, sino también sus propios proyectos, el caso por uno de los trenes que piensa hacer que los que se portó a la República, el caso de sus prioridades, más allá de lo que dejó el expresidente de la República, que ya no es una prioridad para ella, pero sí la continuidad. No, pero yo creo que sí, sí necesita, sobre todo hemos abordado tres puntos importantes, problema, por ejemplo, la educación, el salud y la infraestructura, que son claves para el desarrollo del país. Y eso es lo que tiene, debe de entender así, y creo que esa es la lógica, precisamente del legislativo, que al final de cuentas es quien avala este proyecto de egresos de la Federación, año con año es el mismo procedimiento, el secretario de Hacienda presenta la propuesta a la Cámara de Diputados, también se notifica a la Cámara de Senadores, y es ahí donde se da ese debate, pero hoy por hoy Morena me parece que con la mano en la cintura lo va a aprobar, lo insisto, tal vez como las leyes que aprobaron y después de haber conocido, estaban mal hechas. ¿Se acuerdan que antes, por ejemplo, que el presupuesto, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, pues también motivaba jaloneo con los partidos de oposición, y que aquí está mal, que mal distribuye todo lo demás, pero hoy levantando su manita, nada más aprobando, sin leer, sin cambiar una sola coma, y después empezando a corregir, es que nos confundimos, no, es que está eso, todo lo demás, digo, he ahí la sumisión, los resultados de la sumisión, y digamos, es la abyección de nuestro legislativo, no. Claro. ¿Les parece si el próximo jueves le damos una revisadita a los proyectos que numeró el gobernador de Oaxaca? Ah, muchas gracias. Son de interés. Muy interesante. También para un informe. Para destacarlo, le damos una revisadita el próximo jueves. Por favor. Perfecto. Bueno, gracias por habernos acompañado, que tenga una bien excelente, cuídense mucho, y hasta la próxima. Orodivisión Noticias presentó la olla de los grillos.